Identificamos que 25 tenían algún tipo de daño, con 9 con daño mayor. Seguramente tendremos un orden de un requerimiento entre 32 y 40 aulas provisionales que seguramente ya a partir de mañana nos estaremos enfocando después de la identificación del daño para empezar esta segunda etapa en proporcionar aulas provisionales.